Hoy en Golpe a Golpe, Mali de balas para el veneno. Después de fallar el peso un día antes del combate, el mexicano Marco Antonio Rubio cayó noqueado en el segundo asalto por el kazajo Gennady Golovkin. Ahora el supercamper mediano apunta a lo más grande, Cotto, Canelo y Chávez Jr., sus posibles rivales. Las 126 libras no son para el filipino Flash. Nonito Donaire perdió por knockout por primera vez en su carrera ante Nicholas Walters. Ahora Johnny González alza la mano para unificar títulos al jamaicano. El Pac-Man debuta como basquetbolista a un poco menos de un mes para su combate ante Chris Algieri. Mali Pacquiao debutó como jugador profesional de la liga de basquetbol en Filipinas. ¿Está Mali tomando a la ligera su preparación para Algieri? Con todo esto y más, ya comienza Golpe a Golpe por ESPN. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos. Esto es Golpe a Golpe como cada semana. Aquí estamos el campeón del mundo, Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez. Listos para platicar de boxeo. Juan Manuel, sábado movidito el que vimos el fin de semana pasado, no con los resultados que hubiéramos querido, pero actividad de boxeo profesional intensa. ¿Cómo estás campeón? Bien, gusto saludarte. Gusto duro también a ustedes que nos siguen por su televisor. Y sí, semana intensa en boxeo, peleas importantes, por ejemplo la de Veneno Rubio con Gennady Golovkin, también la sorpresa de Filipino Flash frente a Walters. Yo creo que muchos temas de qué hablar importantes y analizar también qué fue lo que le pasó a Anunito Donaire después de querer regresar a la hacienda de triunfo. Sube a peso pluma y una derrota por knockout. Su primera en su carrera. Sí, dura. Ya estaremos deteniéndonos en ese punto específico, pero vamos a comenzar con el Veneno Rubio, el peleador mexicano que había fallado un día antes en la ceremonia de pesaje, lo cual es inadmisible, es lo primero con lo que tiene que cumplir un peleador. Es la responsabilidad inicial, es el compromiso con su propia profesión. Ya lo que sucedió el sábado, pues bueno, muchos lo imaginábamos, no presentó ninguna oposición Marco Antonio Rubio, le pasó un tren por encima, un óper muy, muy fuerte de Golovkin, abrió la puerta para ese gancho de arriba hacia abajo que terminó con el combate. Apenas dos episodios. Juan, ¿qué concluyes después de lo que vimos? Bueno, se venía a llegar la derrota del Veneno Rubio, pero no de la manera que se dio, que se dio en dos episodios, donde se esperaba un Veneno Rubio más contrarrestador a los ataques de Golovkin, donde se veía un Veneno Rubio más agresivo, con las ganas, como él lo decía, con las ganas de querer ganar y ser campeón del mundo, pero bueno, en dos rounds acaba esa pelea, una pelea que yo creo que deja mucho que decía de arriba de cuadrilátero el Veneno Rubio. Sí, qué pena, porque era ahora o nunca para Marco Antonio Rubio. Había fallado ante Kelly Pavlik, había fallado ante Julio César Chávez Jr., y había prometido prácticamente a toda la gente del boxeo profesional en México, a su equipo de trabajo, que ahora iba a ser diferente, que iba a presentar oposición, que iba a soltar las manos. Sabíamos la calidad de Gena de Golovkin, era el amplio favorito, el peleador kazajo para llevarse el triunfo, quizás por la vía del knockout, pero no a la primera de cambios, Juan, cuando suelta las manos se acabó la pelea. Mira, se vio que el Veneno Rubio no tenía ganas de subirse al cuadrátero, porque no dio el peso, no venía bien preparado, no venía mentalmente, que lo que necesita un peleador siempre es llegar mentalmente bien preparado y mentalmente bien entrenado, ¿por qué no? Porque el entrenamiento te da la confianza, pero no se veía bien en la báscula, se pasó dos libras, ahí se veía muy mal en el aspecto de no dar el peso, es el primer rival que tienes que vencer y él no lo hace, y en el ring ya a la hora de la pelea se ve parco, se ve sin ganas, se ve sin tirar, sin ganas, sin deseos de querer ganar, sin deseos de querer aterrizarle un golpe a Golovkin y Golovkin, no, perdona, él vio la oportunidad, le tiró golpes y golpes certeros, golpes duros que el Veneno resintió y yo creo que el knockout llega en dos episodios muy temprano. Hace ver a Golovkin como un monstruo, ya sabemos lo que puede hacer Golovkin, llevaba 17 knockouts de manera consecutiva, hay que sumarle otro, ya son 18, pero pensábamos que Rubio tenía oportunidad de sobrevivir a algunos episodios más, porque es un peleador inteligente, porque tiene buena movilidad, porque aparentemente tenía un plan de trabajo específico para Gennady Golovkin, pero condiciona completamente la pelea, Juan Manuel, el hecho de no dar el peso, de no sentirse bien, de estar muy pesado a la hora del combate, hay que empezar a poner especial atención en eso que sucede, Juan Manuel, con el equipo de Robert García, no es la primera vez que uno de sus peleadores no da el peso, le sucedió a Brandon Ríos, le pasó a Mikey García, y ahora le pasa a Marco Antonio Rubio, son responsabilidades conjuntas, peleador y equipo de trabajo. Es una responsabilidad de todo el equipo, pero más que nada yo creo que más responsabilidad, en cuanto a la motivación de cada uno de los muchachos, cuando estás motivado, cuando estás con las ganas de querer ser campeón, en este caso del Veneno Rubio, cuando llegas con esa motivación extra, pues el peso lo marcas sin ningún problema, ¿por qué? Porque te tienes que derribar cualquier obstáculo que tengas enfrente, y el primer obstáculo que tiene uno enfrente es la báscula, ya tienes esa motivación y querer ser campeón, querer ganar, es lo que te ayuda a marcar el peso, y de ahí viene lo siguiente, que es la pelea, pero si no hay motivación, y aparte en el equipo de trabajo no hay alguien que te esté jalando la rienda, para que puedas marcar el peso, para que lleves una dieta moderada, una dieta buena, pues yo creo que nunca vas a marcar el peso, en cualquier pelea que tú quieras dar, o que quieras marcar el peso no lo vas a hacer, si eres un peleador irresponsable también. Ahora, no tiene nada de malo en perder con Gennady Golovkin, es un fenómeno, es un top ten libra por libra, es un peleador estrella del boxeo en este momento, pero sí tiene todo que ver con la manera como se pierde. Así es. Así no. No, así no, se pierde rifándote el físico arriba de Cuedlátiro, tirando golpes y llegando, y de alguna manera, de alguna manera, pues el Veneno Rubio dejó mucho que desear. Vendiendo cara a la derrota. Sí, vendiendo cara a la derrota, y él no lo hizo de esa manera. Bueno, ¿cuáles son los posibles rivales para Gennady Golovkin? Él está hablando de solamente peleadores de alto perfil, no necesariamente por la calidad, pero sí por la posibilidad de vender el combate. El Canelo Álvarez, Chávez Jr., Miguel Cotto, Carl Froch, y André Ward. Todos son peleadores de alto perfil. Los peleadores mexicanos, pues tienen oportunidad de hacer esta pelea con Gennady Golovkin, sobre todo Juan Manuel, porque ya hicieron sparring con él, ya saben lo que se siente estar en un ring con Gennady Golovkin. No existe temor hacia lo que es enfrentar a Gennady Golovkin, pero no es lo mismo entrenar que una pelea real. Pero hay que ver cómo le fue también en los sparring, eso hay que ver, hay que esperar. Hay que esperar cómo le fue en los sparring, Chávez Jr. hizo sparring con Golovkin, y parece ser que no le fue nada bien. Entonces imagínate, si en los sparring no le fue nada bien, a la hora de la pelea, ¿qué va a hacer? Entonces hay que esperar, y una gran pelea también sería frente a André Ward. André Ward es un gran peleador técnico, y yo creo que sería difícil para el G.J. De entrada, Julio César Chávez Jr. parece la mejor apuesta de los peleadores que pudieran resistir a Gennady Golovkin, porque tiene una talla importante, porque es pesado, porque aguanta golpes. Entonces pudiera ser una golpiza terrible de ambos, de ida y vuelta, pero a mí me parece, Juan, que tendría más oportunidades, Julio César Chávez Jr., de sobrevivir, de ser competitivo, que el propio Canelo por el tamaño. Fíjate que es mucha diferencia, ahí el tamaño, y en cuanto al peso, se va de la mano con Golovkin, pero aquí también no es de tamaño, también no es de fuerza, también no es de potencia, es de inteligencia, también es de boxeo, yo creo que sería una pelea de choque, la de Julio César Chávez Jr. con Golovkin, sería una pelea, yo creo que más entretenida, más explosiva, en cuanto al Canelo Álvarez, el Canelo Álvarez, yo creo que también le gustan, los intercambios de golpes, a él le conviene mucho pelear, en la zona corta, pero si quiere pelear con Golovkin, en la zona corta, no le va a ir nada bien, porque hay que ver que también Golovkin, tiene la pegada muy fuerte, y tiene muchos movimientos defensivos, y muchos contragolpes importantes, que los ha demostrado, en cada una de las peleas que ha tenido. ¿Cómo te imaginas una pelea, ante Chávez Jr., Juan? Fíjate una pelea, muy muy difícil, yo le veo más velocidad a Golovkin, que a Julio César Chávez Jr., más poder también, como más técnica también, lo podemos decir así, en cuanto a movimientos de cintura, Julio César Chávez Jr. no mueve mucho la cintura, y Golovkin lo hace de una manera formidable, entonces, son puntos que pueden hacer, que pueden ser ventaja, arriba del cuadrilátero, entonces, yo creo que sería una pelea muy muy buena, pero yo creo que Golovkin, se alzaría con el triunfo. Pues estaría verdaderamente interesante, como un combate ante Miguel Cotto, imagínese la combinación, técnicamente Miguel Cotto, un veterano que se la sabe, de todas todas, ante la potencia de este peleador kazajo, ¿cómo te imaginas una pelea Cotto-Golovkin? Pues muy buena también, yo creo que hay mucha tela de donde cortar, para enfrentar a Golovkin, Cotto también es un peleador de mucha técnica, Cotto es un peleador que también le gustan los intercambios de golpes, pero cuando resiente, se pone a correr, y no le conviene ese tipo de pelea, se va al intercambio de golpes, es fatal para un peleador cualquiera de ellos, ponerse al intercambio de golpes con Golovkin, es un suicidio para poder intercambiar golpes con Golovkin, ¿por qué? Porque Golovkin tiene una pegada fulminante, una pegada contundente, y aparte es muy certero, entonces, yo creo que sería una pelea, todos los rivales que estamos mencionando, muy buenos rivales, pero sí difíciles para enfrentar a Golovkin. Ahora, estamos observando los combates que pueden ser, porque así existe la posibilidad, pero de eso a que verdaderamente se vayan a llevar al cabo, bueno, habría que preguntarle, por ejemplo, a Miguel Cotto, si él quisiera cerrar su carrera, enfrentando a un Gennady Golovkin, como es Miguel Cotto, Juan, pues posiblemente diga que sí, ¿verdad? Porque él no huye a los rivales, mientras más difícil parece que Cotto alza la mano y dice, vamos ahí, pero no parece, a menos desde mi particular punto de vista, yo no creo que sea el estilo que le convenga a Miguel Cotto. Fíjate, ningún peleador dice que no, cuando te ponen enfrente y te dicen, a ver, vas a pelear contra el peleador, y uno como peleador, uno como el que siempre lucha día a día, dice, no hay problema, yo lo enfrento, pero arriba de cuadriláteros son diferentes las cosas, hay que hacer un estudio, un entrenamiento arduo, un entrenamiento fuerte, no nada más físico, sino también mental, para poder enfrentar a Golovkin, entonces, no se trata nada más de decir, sí, vamos a pelear, y voy a ponerme a entrenar, no, también psicológicamente, y mentalmente tienes que llegar muy bien preparado, porque Golovkin es un peleador que te va minando round tras round, te va tirando muchos golpes, y lo más importante que él tiene, que va de menos a más, y muchos peleadores lo hacen al revés, van de más a menos, y ese es un punto también a favor de cada uno de los peleadores. Desde hace años decíamos en este programa, cuidado con Gennady Golovkin, un peleador europeo, que viene creciendo, que tiene un estilo similar al peleador mexicano y leyenda, Julio César Chávez, y aparte de todo, fíjese que curioso, él observa y observa videos de Julio César Chávez, quiere hacerlo todo parecido a Julio César Chávez, por dos razones, por lo dominante que fue Julio César Chávez, porque tienen estilos parecidos, y porque no es tonto, él quiere caer también en el mercado mexicano, está enfrentando, obtiene la posibilidad de enfrentar peleadores mexicanos, y mataría a dos pájaros de un tiro. Ahora existe la posibilidad también de enfrentar a Saúl El Canelo Álvarez, choque durísimo, los dos con potencia, pero con más boxeo, Golovkin parece estar más listo para ese combate. Sí, nada más que Julio César Chávez, nada más hay uno, y siempre va a haber, y va a estar difícil que lo igualen, pero bueno, con Golovkin ese, dicen que no hay peor intento que el que no se hace, y él lo trata de hacer, pero hay que esperar a ver que enfrente un rival con habilidades, un rival que lo boxeé sobre piernas, un rival que lo contra golpeé con velocidad, es como te digo, la pelea que tocaba al principio, André Ward sería una gran pelea, ¿por qué? Porque tiene gran técnica, tiene gran boxeo, tiene grandes combinaciones de golpes, hay que verlo de esa manera, porque vimos a Julio César Chávez padre cuando enfrentó a Mendrick Taylor, que no le fue nada bien, pero al último en un knockout que todo mundo disfrutó, y podría ser similar esa pelea a Golovkin frente a André Ward. Sí, André Ward que bueno, tiene problemas para echar a andar su carrera, problemas legales, entonces seguramente no se dará esa combinación por el momento, pero con el Canelo Álvarez, yo creo que sí existe la posibilidad, Juan, vamos a ver qué tan abierto está el equipo del Tapatío para echar a andar este combate, sería una combinación también interesante, la juventud, la velocidad, la explosión del Canelo, pues lo hace, reiteramos, interesante, se han dado duro en el sparring, y yo creo que tiene confianza en sí mismo el Canelo para esta pelea. Sería una pelea muy buena, una pelea muy importante, ¿por qué? Para el Canelo Álvarez también, para demostrar que quiere llegar a los primeros planos, pero es de mucho riesgo, mucho riesgo para el Canelo Álvarez subir y enfrentar a Golovkin, y como lo estamos comentando, no es lo mismo una pelea que hacer sparring, ¿por qué? Porque tienes guantes más grandes, tienes careta, y acá no, acá son guantes de 10 onzas, y hasta ahí, no tienes careta, no tienes protección, y la agresividad sale, ¿por qué? Porque en sparring, bueno, hoy no me sentí bien, hoy no llegué de la manera que yo quería, no me fue bien en el sparring, pero en una pelea es muy diferente que el hacer sparring, entonces, el Canelo correría mucho riesgo frente a Golovkin. El que pondría piernas de por medio en una pelea entre Canelo y Golovkin, tendría que ser el Canelo boxeando hacia atrás, y no creo que ese estilo sea donde sacarlo, más provecho. Ya lo hemos visto que al Canelo le gustan mucho los intercambios de golpes, y ese es el estilo que le conviene, y donde el Canelo saca mejores dividendos en esos intercambios, con velocidad y con potencia, y con movimientos de cintura de paso laterales, lo sabe hacer bastante bien, pero enfrentar a Golovkin al intercambio de golpes y al tú por tú, corre mucho riesgo, es por eso, Canelo Álvarez nunca lo hemos visto boxear hacia atrás, y eso es muy peligroso, el intercambio de golpes con Golovkin, ¿por qué? Porque Golovkin tiene una pegada fulminante, y aparte también sabe contragolpear. Bueno, Pues ahí están todas las opciones para ver a Gennady Golovkin, lo que hay claro es una cosa, no hay que pelear su pelea, hay que llevar un plan específico y respetarlo. Pausa, enseguida regresamos. Al volver, ¿qué le pasó a Nonito Donaire? ¿Qué fue con Nicolás Wolters? Al tú por tú, por eso hay divisiones en el boxeo, ¿eh? Volvemos. Es presentado por Corona Extra, la mejor manera de disfrutar cada momento, es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más tina. Nonito Donaire, el peleador filipino, estaba retando al campeón del mundo, peso pluma, el jamaicano Nicolás Wolters, en esa misma función del sábado pasado. Una pelea de puro intercambio, no es nada técnico Nicolás Wolters, tiene lo suyo para aprovechar los errores del rival, pero le demostraron a Nonito Donaire, que pues hay quien pega más duro que él, hay quien tiene más velocidad que él, Wolters le metió ese oper precioso, y luego un golpe por encima, terminó con el combate, Donaire logró aterrizar algunos impactos sólidos, pero terminó muy mal, muy lastimado, Nonito Donaire, peso pluma, Juan Manuel, él hablaba de ser campeón en muchas divisiones, duro el impacto sobre la cabeza de Donaire, y adiós, ahí se acabó el combate. Sí, él lo decía, pero como dicen, que del dicho al hecho hay mucho trecho, y ya lo vimos ver truncado el intento, porque de ser campeón mundial en la división de peso pluma, pero el error que comete Nonito Donaire, ¿cómo puedes hacer la pelea que te está pidiendo tu rival? Cámbiale la estrategia, si él quiere intercambio de golpes, yo no lo hago, yo uso la inteligencia, uso el boxeo, pero se puso al tú por tú, donde no sacó la mejor tacada. Es por ello que se ve difícil el futuro ahora para Nonito Donaire, porque luce ante rivales muy limitados, como pudiera ser el caso de Víctor Chinien, que no por ello sencillo, limitado, es que tiene un estilo complejo, pero sabemos lo que puede ser un rigondó, a lo que puede ser un Víctor Chinien. Walters viene creciendo, venía de noquear de fea manera a Víctor Chinien, ahora lo hace con Nonito Donaire, y ahora parece que pudiera existir la posibilidad de enfrentar a este peleador jamaicano, con Vasil Lomachenko, que sería interesante en esa división de peso. Sería muy buena, pero Nicolás Walters se ve un peleador contundente, un peleador fuerte, de no mucha técnica de boxeo, pero muy tozudo, de mucha pegada, de mucho corazón, y sería una pelea difícil. Ahora vemos venir a nuevos talentos, como Nicolás Walters, como Terence Crawford, y que están, yo creo que muy, muy, muy bien, haciendo peleas importantes, son los campeones del mundo, y ahora hay que esperar a ver qué viene más adelante para ellos, pero yo creo que vienen cosas mejores, porque lo han demostrado que tienen con qué ganarle al mejor peleador. Dice Nonito Donaire que va a bajar, que no tiene nada que hacer en peso pluma, y ya vimos, no es lo mismo estar dominando peleadores pequeñitos, como acostumbraba Nonito Donaire, a subir, pelear con alguien de su tamaño un poquito más alto que el propio Donaire, ahora sufrió las consecuencias. Es un buen peleador, Nonito Donaire, está en una crisis, ¿dónde crees que pueda parar la carrera de Nonito Donaire, Juan? Porque ahora mismo, imagino lo que ha de pasar por la mente de Donaire, es, voy a donde estaba, donde yo dominaba, porque en pluma no puedo, ahí se me dificulta. Hay que ver, si se regresa ahora peso súper gallo, hay que ver qué puede hacer su siguiente rival, qué tipo de rival quiere enfrentar, pero también hay que ver cómo regresa su primer knockout en su carrera, y un knockout espeluznante, un knockout formidable por parte de Nicolás Walters, pero hay que ver cómo regresa, cómo se siente, lo más importante de cómo regresa, psicológicamente, de una derrota por knockout, no muchos se levantan, y hay que ver cómo regresa Nonito Donaire, es un gran peleador, tiene mucha técnica, pero ya se dio cuenta que la división de peso pluma no es para él, entonces hay que esperar, en la división de peso súper gallo hay muy buenos peleadores, hay que esperar, rigondó, pero ya rigondó, ya le ganó de una manera clara, ahora va su tercera pelea frente a Darciñan, también su tercera pelea, yo creo que la gente no va a estar interesada por ver una pelea otra vez por tercera ocasión, pero hay que ver qué rivales les conviene, y si no, buscar otro peleador en esa división de peso pluma, para irse subiendo, irse sintiendo bien en esa división, y después, por qué no enfrentar de revancha a Nicolás Walters, pero después de tres, cuatro peleas en esa división. Bueno, y el futuro de Nicolás Walters, además de Vasil Lomachenko, pues ya también empieza a hablarse de un posible cruce con el peleador mexicano, Johnny González, aquí está el frente a frente, los dos son campeones del mundo, es una posible unificación, mucha más experiencia de Johnny González, Walters viene entonces de noquear a Nonito Donaire, y Johnny González de hacer lo propio técnicamente sobre Jorge el travieso Arce, da la impresión de que sería una pelea atractiva, González tiene una pegada tremenda también, una magnífica mano izquierda, pasa por mejor momento Nicolás Walters, ¿qué tal sería esta combinación para el peleador mexicano Juan? Sería una pelea difícil, pero yo creo que Johnny González con su experiencia, con su técnica, con su boxeo, saldría adelante, no es un peleador que se entregue, que se entregue como Luis o Nonito Donaire, si tengo yo un rival que le gusta intercambiar golpes, yo creo que él cambiaría el estilo, la forma de pelea, y usar mucho los contragolpes, combinaciones de los mismos, pero yo creo que lo más importante es ver, y que piense bien cuál situación le conviene a Johnny González, y también a Chobristán que analice bien, él pidió la pelea, él la pidió, pero bueno, como te digo, somos peleadores y todos queremos pelear con medio mundo, con rivales hasta que más grandes, sí, de estilos feos, pero bueno, hay cuestión también del entrenador, hay que ver si le conviene a Johnny González, hay que ver qué ventajas y qué desventajas tendría Johnny González en esta pelea, pero yo creo que Johnny González sabe arreglar estos asuntos arriba de cuadlátero, haciendo peleas interesantes, peleas inteligentes también, por qué no pensarlo de esa manera, moverse, tirando combinaciones de golpes, yo creo que sería una gran combinación. A mí me preocupa nada más la mandíbula de Johnny González ante la pegada de Walters. Es preocupante, ¿por qué? Porque Johnny González cuando siente los golpes del rival como que se achica, entonces, y hay que esperar a ver qué es si esa pelea se lleva a cabo, hay que esperar si siente un gancho, un óper, como le conectó a Donair, hay que ver cómo responde Johnny González a ese tipo de cosas, y si responde y lo hace de manera también agresiva, yo creo que también hay que ver cómo le responde Nicolás Walters, es mucho duelo de estrategia y mucho duelo también de poderío. Cuando se siente cómodo, cuando se tiene la confianza a Johnny González es imparable, si está enfrentando a un peleador técnico no hay problema, lo puede superar Johnny González, el problema es cuando hay un noqueador enfrente y siente la potencia, ahí es cuando cambia, cuando llega la inseguridad y cuando llegan las derrotas de Johnny González, vamos a ver si se da o no la pelea, es una combinación atractiva, sí, no hay duda, y aparte también cuando tienes peleadores con agresividad, es donde Johnny González no saca la mejor parte, entonces hay que mediar y hay que pensar bien qué le conviene a Johnny González. A ver si se hace, pausa, regresamos, hay más en golpe a vuelta. Al regreso, ¿quién debe ser el próximo rival de Golovkin? Opciones hay un montón, ahí le dejamos tres, Coto, Álvarez o Chávez, las tres son buenas, ya regresamos. Es presentado por Corona Extra, no hay nada como el refrescante sabor de Corona Extra, la cerveza importada número uno, y la única capaz de mejorar cualquier momento, Corona Extra. El ring de golpe a golpe con Juan Manuel Várquez, para que nos enseñe y nos demuestre qué le pasó al veneno rubio, ¿qué le pasó a Nonito Donaire? ¿Cómo consiguieron sus victorias Golovkin y Nicholas Walters? Fueron impactos duros, severos, buenas combinaciones, Juan. Impactos fuertes, impactos duros, en este caso de Golovkin, que vamos a empezar a hablar de esta pelea de veneno rubio con él. No puedes tú pelearle a Golovkin, así, enfrente, y aparte no le puedes estar peleando en la zona corta. Golovkin es donde sacan la mejor tajada, el estar peleando en la zona corta, tira mejores combinaciones, se mueve bien. El veneno rubio lo empezó a hacer en el primer round bastante bien, se movió un poquito más, y cuando Golovkin le tiró golpes, le bloqueó los mismos el veneno rubio, y de ahí venía la respuesta del veneno rubio, donde le causó un poquito de trabajo a Golovkin, pero después ya Golovkin ajustó. Tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa, y es donde dice el veneno rubio, aquí no me conviene, hay que moverse, y se quedó parado. Vimos en ese 1 de derecha de Golovkin, donde el veneno rubio está completamente de frente. No lo vio. No lo vio. No puedes tampoco enfrentar a un rival con la agresividad como la tiene Golovkin, con su pegada fuerte, así de frente. Tienes que ponerte de perfil, de perfil, cuando estás así ya de perfil, pues tienes oportunidad de, yo te tiro un óper de derecha, tienes oportunidad de bloquearlo, o incluso puedes desviarlo, tíramelo, puedes desviarlo de esta manera, y de ahí viene una respuesta de derecha por parte del veneno rubio, pero no puedes pelearle a un pelador con la agresividad que tiene Golovkin de frente, y una pegada imparable, que yo creo que en ese golpe, en ese óper que lanzó Golovkin, de ahí la pensó el veneno rubio. Ahí se acabó la pelea realmente, Juan. No, viene. Sintió la pegada, dijo no, pero viene un gancho descendente donde también se ve muy potente la cabeza. Mucho de la escuela rusa. Sí, mucho de la escuela rusa, golpe descendente, donde muchos piensan, no fue un golpe fuerte, pero como no, fue un golpe fuerte, que se vio que se lo dio con los nudillos de plano, y se lo dio descendentemente, donde el golpe viene de arriba hacia abajo, donde el veneno rubio, pues no lo vio, viene la cabeza, y ya fue el golpe donde se fue el nocauto. Vimos muy poquito de Marco Antonio Rubio, vimos muy poquito de Gennady Golovkin, vimos pura potencia, Juan, que es la marca de la casa, con Gennady Golovkin, pero ¿cómo tenía que haber entonces quitado Rubio, bloqueado ese óper? Primero verlo, observarlo, dejarlo llegar, y bloquearlo. cuando tú estás arriba en el cuadlátero con Golovkin, no tienes que pelearle primero en la zona corta, que es el punto, que es el punto a favor de Golovkin. Estaba yendo hacia atrás, ¿no? Estaba cerca de las cuerdas. Sí, estaba yendo hacia atrás, pero luego, luego sintiendo las cuerdas, en este caso el veneno rubio, y luego, luego te sales, pero ya viando, ya viando, pero en este caso, si quieres pelear en corto, donde te digo no conviene, pues tienes que tirar velocidad, y luego, luego mover la cintura, ¿para qué? Para no esperar la respuesta del rival, y si te manda la respuesta, pues estar al pendiente de estar moviendo la cintura, y que le cueste trabajo que te pueda conectar. Muy vivo Golovkin, ve el espacio y mete rapidito. ve el espacio, y fíjate que no ve el espacio, lo busca, en este caso lo estaba buscando, si lo vimos, está cabeceando, mueve, tira los, vivo de la cintura, tira golpes, tira los rectos, y después de ahí ya viene el lóper, donde agarra al veneno rubio, completamente de frente. Me llamó la atención la técnica para bajar el golpe de, el que termina por noquear a rubio, no es normal. No, aparte sí, un gancho potente, porque es un gancho descendente, como te lo digo, un gancho normal es aquí, pero él lo tiró así, hacia arriba, hacia abajo, y no es normal. Nadie se protege así. Nadie se protege, y cayó en la cabeza, y cayó prácticamente noqueado veneno rubio. Bueno, pues una pena que haya terminado así, la pelea de rubio contra Golovkin, era normal, una victoria de Golovkin, pero no tan rápido, y no de esa manera. no tan rápido. Bueno, vamos a pasar al otro combate, que estuvo más parejo por algunos momentos. Donaire llegó a conectar buenos impactos, pero quería ganar la pelea de un solo golpe, Juan. Tiene mucha potencia, es muy rápido, es muy explosivo, pero el boxeo se trata de otra cosa. Cuando tienes oportunidad de enfrentar a un tipo como Wolters, hay que ensayar otras cosas, Juan. Tienes que hacer otra cosa. Si tú estás viendo que a tu rival le gusta mucho los intercambios de golpes, y está adentro, está adentro, está adentro, pues muévete, muévete, maneja. Donito Donaire. Estaba así, Juan. Donito Donaire siempre maneja muy bien las puntas, lo hemos visto en otras peleas, donde maneja muy bien las puntas, maneja muy bien el jab, ese era el tipo de pelea que le convenía hacer a Donito Donaire, mantener a Nicolás Wolters a la distancia, boxearlo y tirarle el 1-2 gancho derecha, y moverse con pasos laterales, y esperar el contragolpe de Nicolás Wolters. Lo dejó tomar la iniciativa también. Lo dejó tomar la iniciativa, y Donito Donaire quiso desquitarse después de los golpes que le conectaba Nicolás Wolters. Todo lo tiraba con potencia. Todo lo tiraba con potencia, y en este tipo de peleas no vas a ganar con un solo golpe, tienes que irle picando piedra, tienes que ir, bueno, si este Nicolás Wolters te está peleando con agresividad, ah bueno, te uso yo la inteligencia, te llaveo, me meto, te tiro combinaciones, y estar al pendiente de sus contragolpes de Nicolás Wolters. Ahora, en la zona corta, vimos ese óper contundente que le metió. ¿Cómo fue, Juan? Pues no, te digo, no puedes estar peleando frente a un rival agresivo, un rival de potencia, otra vez en este caso Nicolás Wolters, voy a poner aquí de frente, yo aquí de frente ya me abrí para ponerte a pechito, ahora sí como decimos, para el óper, y Nicolás Wolters lo hizo bastante bien. Estoy aquí en la zona corta, pues no, no me quedo de frente, me quedo, me quedo de perfil, me quedo de perfil, o estoy en la zona corta, constantemente estoy moviendo la cintura. No te entregas. No te entregas, pero si me quedo aquí, ya... Lo contragolpeó Nicolás Wolters, Juan, tiró un golpe, se movió y lo agarró con el gol. Lo contragolpeó en el gancho, en la segunda caída, donde él tira, no necesita no ir a un gancho, se hace para atrás Nicolás Wolters, y él regresa, donde ya fue el golpe de knockout, que lo hizo bastante bien, digo, los contragolpes los manejó muy bien Nicolás Wolters, y ese contragolpe fue fantástico, se hace para atrás, y él regresa con ese gancho, como te digo, en forma también descendente, donde mucha gente piensa que no va con potencia, y sí, va con una potencia bárbara. Para cerrar, Juan, ¿cómo se tira un óper de contragolpe, cuando falla el rival un jab, o un recto derecha? Por ejemplo, cuando falla el rival, si es una derecha, por ejemplo, aquí te conviene mejor pegar abajo, pero también te puedes alzar con el óper, y cuando es con el jab, aquí se meten, y aquí te contragolpean con el óper. Así te contragolpean con el óper y gancho, y derecha. Es una combinación más larga. Hay diferentes formas que te pueden contragolpear sobre el jab, y que dejen domingo. El óper de Wolters bien tirado, con puntería, y sobre todo con potencia. Con potencia, y movimientos de cintura bárbaros. Al regreso, vamos a hablar de viejos los cerros, el señor Bernard Hopkins, y además, Pacquiao ante Algieri. Falta menos de un mes. Ya volvemos. Próximamente vamos a tener un combate que no sabemos realmente qué pueda pasar. Ya sabemos y conocemos el estilo de Timothy Bradley, pero también conocemos lo que puede hacer el peleador argentino Diego Chávez, la joya Chávez. Vimos el más reciente antecedente, cuando se termina descalificado la joya Chávez ante Brandon Ríos. Una pelea horrible de codazos, empujones, caídas. Pasó de todo. Pues ahora, vamos a ver, es el 13 de diciembre en Las Vegas. Luce interesante la combinación. Allí está el maestrito Herrera. Debe de ser una buena pelea, Juan, hasta donde quiera Bradley, porque si se echa a correr, si se sube a la moto, pues quién sabe qué pueda pasar en ese combate. Sí, la joya Chávez es un buen peleador, lo vimos frente a Brandon Ríos, donde fue descalificado injustificadamente. Pero bueno, ahora está enfrentando a un Bradley, Bradley de buen boxeo. A ver, como lo dices tú, hay que esperar a ver qué es lo que trae él, o qué es lo que quiera dar arriba de cuadrilátero, frente a la joya Chávez, que es un peleador con motivo difícil. Si Bradley se empieza a poner a correr, yo creo que va a ser una pelea aburrida. Pero bueno, ahí cada quien ejerce, cada quien lleva a cabo la pelea que le conviene. Sí, yo sí le doy posibilidades al peleador argentino sumamente bravo. Él puede ir hacia el frente y complicarle la noche a Timothy Bradley. Ojalá sea una pelea competitiva y se detenga por instantes Timothy Bradley para ofrecer un espectáculo interesante. El 13 de diciembre en el Hotel Cosmopolitan en Las Vegas va por HBO. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues el mismo día, pero por otro canal en la misma ciudad, vamos a ver también actividad boxística. Y se va a tratar de Amir Khan contra Debon Alexander. Esta pelea iría por Showtime, sería en el Mandalay Bay Resort. Y Juan Manuel, es una buena combinación, solo que da la impresión de que los dos peleadores tienen estilos de alguna forma parecidos, que pudieran ofrecer el espectáculo que todos creen. Sí, estilos similares, estilos de velocidad, de contragolpeo. Amir Khan de una pegada contundente, Debon Alexander también de buen boxeo, que también usa muy bien los contragolpes, pero yo creo, estilos similares, pero vamos a ver ahí el que cambie el estilo y el que sea un poquito más agresivo, puede tener ventaja frente al rival que tenga enfrente, pero sí, también muy buena combinación, muy buena pelea, pero a mí se me hace más interesante Bradley frente a la joya Chávez. Sí, Alexander ha venido un poco a la baja y Amir Khan no puede perder ese combate si aspira a enfrentar a Floyd Mayweather. Ahora, ¿qué te dice Juan Manuel? Que haya una función el mismo día, una por HBO, otra por Showtime, pero están coincidiendo el mismo día y además, pues Oscar Deleuye involucrado de alguna forma en las dos funciones. ¿Qué nos dice? Pues yo creo que aquí lo están haciendo por el bien del peleador, pero no lo están haciendo por el bien del televidente, por el que va a ver una función, por el que quiere ver una buena pelea. Si hay uno, en este caso, si hay un aficionado que quiere ver las dos peleas, pues ya no vas a poder, es una u otra. Yo creo que aquí están haciendo o están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque si los aficionados quieren ver las dos peleas, ya no se va a poder. Hay que buscarles fechas, hay que buscarles incluso también lugares diferentes, pero bueno, aquí hay que pensar y que los promotores tomen en cuenta que también los aficionados tenemos ganas de ver una pelea y si hay uno, como por ejemplo en este caso Servidor, quiere ver las dos y estoy ahí en Las Vegas, pues ¿cómo le hago? Claro. tienen que tomar en cuenta los promotores que puede chocar y que pueden incluso... Dividir la audiencia. Dividir la audiencia y ¿por qué no pensarlo de esta manera? Hasta perder fans en el boxeo, ¿eh? Sí. No, fans en el boxeo, simplemente fans en que ya la gente va a decir, bueno, ahora ¿para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? No se entiende del todo porque no es una fecha como la del 5 de mayo o la del 15 de septiembre en donde dices, bueno, yo peleo la fecha y aunque tú vayas, yo voy también. La 13 de diciembre la puedes hacer una semana antes o una después. La cosa es que la gente que gusta del boxeo pueda tener derecho a ver las dos. Ahora bien, yo no entiendo esa parte que ahora los promotores quieren llegar a un acuerdo y hacer las peleas importantes, las peleas interesantes que los aficionados quieren ver, pero ahora están compitiendo con las mismas fechas, pues hay que ponerse de acuerdo. Si los promotores quieren llegar a hacer un bien para el boxeo, pues hay que ver, también hay que ver desde ese punto de vista que no hay que juntar las funciones, que no hay que juntar peleas interesantes y ver que la gente quiere ver peleas. ¿Quiere ver peleas buenas? ¿Quiere ver peleas buenas pero en fechas diferentes? Esa es la mala noticia que hay que compartir la fecha en la misma ciudad hay dos funciones interesantes, esa es la mala. La buena es que parece que hay un mejor entendimiento entre televisoras y promotoras para que se una el boxeo. Ahora, hay que tomar en cuenta eso, si hay ahorita ya que están llegando a un acuerdo y poder llegar a hacer buenas peleas, hay que ver que no se junten las funciones, que no se junten las peleas para que los aficionados puedan disfrutar de los combates. Ojalá, ojalá y siga de esa manera, ojalá se pongan de acuerdo y venga todo para que el boxeo siga creciendo y haya menos malos entendidos. Un bien común para el peleador. Aquí está la encuesta, ya regresamos ahí más de Golpe a Golpe. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra, la mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina. Bernard Hopkins ante Sergey Kovalev. Seguimos esperando, pasan los años y seguimos esperando a alguien que le pueda poner una mano encima a Bernard Hopkins. Sucedió con Jermaine Taylor, pero no fueron del todo abiertas en favor del peleador más joven. Mire usted lo de Hopkins. 8 de noviembre de 2014 serán Atlantic City en los Estados Unidos, es el título mundial de peso semicompleto. AMB, OMB y FIF, una pelea sumamente atractiva. Kovalev está invicto pero dicen los entendidos, los expertos en esta división en los Estados Unidos que Kovalev le va a ganar a Bernard Hopkins, pero de lengua me como un taco, también dicen. Claro, claro, hay que esperar. Hopkins es un peleador de artimañas, un peleador de mucha experiencia. Kovalev es un buen peleador, un peleador agresivo, un peleador que siempre le gusta el choque arriba del cuadlátero, pero sabemos que Hopkins es un peleador, como lo digo, de artimañas, un peleador que usa muy bien los contragolpes y tira 3, 4 golpes. Hay que esperar si Kovalev resiste este tipo de pelea, a ver si no lo hace desesperar y que se entregue a los golpes de Bernard Hopkins. ¿Qué tan duro se enfrenta a un tipo como Hopkins, Juan? ¿Te ha tocado enfrentar un estilo similar? No me ha tocado, en las peleas que tengo no me ha tocado enfrentar a un peleador del estilo similar, porque yo creo que hasta patadas le hubiese dado, porque es un estilo difícil, un estilo incómodo, aparte te tira 3, 4 golpes y te amarra, ya no te deja hacer nada, te deja con el coraje. Aparte los codos, también hay algo similar a Floyd Mayweather, que también se defiende con los codos, que eso no está prohibido, pero es una defensa importante para ellos, donde van minando, incluso van minando la fuerza de los rivales en cuanto a los brazos, pero si es un peleador de artimaña, es un peleador que maneja muy bien el timing y que aparte sabe usar su experiencia que tiene dentro del coelátero. El reinado más largo en el peso medio, 10 años, 2 meses, 17 días, retuvo el título de peso medio con más edad a los 40 años, 6 meses y un día, campeón mundial más viejo de los semicompletos, tiene casi 50 años, Bernal Hopkins, son 48 años, un mes y 22 días, más defensas exitosas como campeón son 20, este señor es un fuera de serie, Juan. Es un fuera de serie, porque no cualquier peleador a esa edad hace lo que está haciendo Bernal Hopkins y como lo digo yo, viejo, los cerros y toda remerdece, lo está demostrando, pero eso es a su cuidado, a su preparación, a su profesionalismo que tiene dentro y fuera del coelátero y aquí se ven los resultados, el boxeo, hay mucha gente que no le gusta su estilo de boxeo de Bernal Hopkins, pero si le resulta positivo y los triunfos se le llegan y se le dan, pues por qué no seguir manteniendo ese tipo de pelea. Es un costal de bañas, no hay duda, este Bernal Hopkins, pero también es un monumento a la ética de trabajo, este señor se cuida lo que no se cuidan en los jóvenes, es impresionante el nivel de Bernal Hopkins, en tres meses cumple 50 años, Juan, él está provocando que muchos piensen que está bien andar peleando a los 49 años. Él está rompiendo todos los récords y está posiblemente por romper otro frente a Kovalev, pero hay que esperar, él es un peleador motivado, él es un peleador grande, pero esa edad le ha dado la experiencia, le ha dado todo arriba de coelátero después de que pasó, que estuvo en la cárcel y después de que vivió años que no fueron muy buenos para él y después recapacita, regresa y 50 años y campeón del mundo, es difícil, increíble, pero todo puede pasar, pero siempre y cuando te cuides, seas profesional, tengas una gran ética de trabajo y este es un gran ejemplo para todos los boxeadores, ahora nos la está haciendo creer que la podemos hacer a los 50 años, pero no, pero no, nada más, como te le digo, Julio Sáenz Chávez hay uno y Hopkins también hay uno. Sí, él respeta su profesión y sobre todo respeta su persona, su físico y ahí están los resultados, es un salón de la fama ambulante. Usted se puede llevar un guante firmado por Bernard Hopkins y Sergey Kovalev, nada más lo que hay que hacer es ingresar a ESPNDeportes.com diagonal boxeo, ahí vendrán algunas instrucciones, es una promoción que simplemente aplica para los Estados Unidos, así que si está en esa región, vaya a ESPNDeportes.com diagonal boxeo y aplique para ganarse un guante firmado por Bernard Hopkins y Sergey Kovalev con el paso del tiempo, créame, va a valer mucho dinero. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a revisar antes la encuesta, quién debe ser el próximo rival de Kennedy Golovkin, Cotto, Canelo o Chávez Jr. Volvemos con más. En el boxeo profesional y en el amateur se tiene un gran problema, no hay unificación de criterios para calificar peleas, sabemos todos de qué se trata, pero siempre hay sorpresas, negativas y desagradables. Nuestro compañero Salvador Rodríguez preparó el siguiente reportaje especial acerca de el jueceo, cómo es, cómo se llega a determinaciones finales, en qué camino va. Adelante, chau. ¿Qué pasa cuando en el boxeo no se lastima con los puños, sino cuando la apreciación misma es la que hiere? El trabajo de los jueces y réferecí en el enzogado ha estado en la mira desde hace tiempo, pero las recientes controversias y la llegada de las redes sociales cambiaron la historia. Hoy no se pasa más por alto una tarjeta errónea o una acción equivocada, ello obligado al mundo boxístico a tomar cartas en el asunto. Te queda un dejo de amargura, de a veces decir, bueno, pues ya, ¿qué hago aquí? No, ya, esto se está ensuciando mucho y quisiera irme. Alguno puede cometer un error, pero si tú ves las puntuaciones y las estudias bien, te das cuenta que están bien manejadas, bien manipuladas, para que al final el resultado sea el que ellos quieren. Si por ahí a alguien se le ocurriera algún día poner un comisionado nacional y que tuvieran una reglamentación que abarque también a los jueces y referis, se acabaría esa manera de pensar. Tras las polémicas tarjetas de algunos jueces en Estados Unidos en peleas como las de Floyd Mayweather o Bernard Hopkins, la necesidad de resolver el problema es vital. Definitivamente siempre va a ser un problema el tema de las puntuaciones, el sistema se puede mejorar, pero mientras no haya una posibilidad de nombrar al jurado para la pelea en específico, siempre va a estar latente la posibilidad de una controversia. Fue bastante una controversia con nuestros oficiales antes de mi venir a la mesa. La primera que hicimos fue proporcionar entrenamiento para todos los jueces, sea en boxeo y lo mismo para los refugiados. Y aunque la unificación de criterios es vital para puntuar un asalto, hay que ir más allá y buscar que sea el personaje correcto quien esté calificando una pelea. Si hay presión a uno como referees, si te sientes presionado y más si es una pelea de título mundial, pero tú debes estar tranquilo porque el reglamento es muy claro y si los boxeadores se guían con el reglamento no hay por qué estar o no hay por qué tener una mala actuación como refe. Los oficiales se deben de seleccionar tomando en cuenta diversas consideraciones de dónde son los peleadores, qué estilo tienen, qué peso tienen, la importancia de la pelea, la experiencia del juez. son muchos temas que se deben de ver antes de asignarlos y se ha dado en los últimos años que se asignan simplemente por un rol o por una preferencia de amistad. Con el dedo sobre la llaga, todos los inmiscuidos en el boxeo están alertas de no seguir lastimando al deporte, pero sobre todo al fanático. Es un deporte de apreciación, lo sabemos, pero también existen reglas claras, son los mismos cursos para los mismos jueces, se sabe que hay que calificar los golpes claros y contundentes, la agresividad efectiva, la defensa también otorga puntos, el comando y el control del combate en base al estilo. Juan Manuel, pero vemos fallos absurdos de verdad y a ti te ha pasado varias veces. Varias veces, yo ya estoy curado de espantos, como decimos, y lo más curioso es que los tres jueces están viendo lo mismo y no puede ser posible que si van a clases todos los jueces y van a las mismas clases y tienen que calificar, les dicen que los que tienen que calificar y los tres jueces, si vemos las tarjetas al final de un combate, los tres jueces completamente diferentes. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Yo creo que aquí lo más importante es ver y poner un cuarto juez y basarse y comparar y que esté más cercano de esos jueces y irse con el cuarto juez y tomar el mejor, la preferencia de cada juez, pero yo creo que lo más importante es que califiquen lo que debe de ser, que califiquen que aquí no hay intereses, que los jueces no tienen intereses, que si quiere que gane un peleador que lo haga arriba del cuadrilátero, que no gane porque los jueces así lo quisieron o que porque el promotor lo quiere así en cuanto a los intereses económicos, pero bueno, aquí lo que tiene que hacer el juez o los jueces es calificar realmente lo que esté pasando arriba del cuadrilátero. Sí, una de las opciones que se decía en los últimos meses era simplemente contar golpes y el que conecte más golpes ese gana la pelea, eso sería caer en el error de los Juegos Olímpicos que nada más estaban con la maquinita contando golpes sin caer en la calidad de los golpes que a final de cuentas y la defensa, Juan, que también vale, ¿no? Y los impactos a las zonas blandas que no contaban el amateurismo. Fíjate, los jueces cuentan muchos golpes que ni van al rostro, golpes que van a los hombros bloqueados y te los cuentan, yo creo que esos golpes no deben de contarlos, golpes certeros, golpes que llegan a su objetivo, esos tienes que contarlos, también quién es el que está poniendo la agresividad, quién es el que está forzando la pelea, es el que arriesga, también hay que contarlo, se vale, y el que conecta más golpes, lógicamente, pues tiene que ganar un round, pero muchos jueces califican más el boxeo para atrás que el boxeo con agresividad. Ahí estamos trabados, falta mucho trabajo por hacer, jueceo, pausa, ya regresamos, aquí está la encuesta, ¿quién debe ser el próximo rival de Gennady Golovkin? ¿Coto, Canelo o Chávez Jr.? Evita su punto de vista, volvemos. Golpe a golpe fue presentado por Corona Extra, los latinos cambiamos la historia del ring, descubre cómo en Corona Latina, tocó. Golpe de la semana, la derecha por encima del hombro y de Gendomi, uf, derechota, tremenda, ahí está la victoria de Zeldin, de Bruces cayó el rival. El golpe de la semana fue presentado por Ofor, imagina cómo todo podría ser mejor, más grandioso o más cool si todo fuera como un zorro. El resultado de la encuesta, ¿quién debe ser el próximo rival de Gennady Golovkin? La gente dice Miguel Coto en un 43%, luego Julio César Chávez Jr. y hasta el final Saúl El Canelo Álvarez. Y es que Miguel Coto pues ya está en la recta final, ya se va, hay que aprovechar sus últimos combates y es una pelea competitiva con el ganchote de izquierda que tiene Miguel Coto pues existe la oportunidad. Ahora hay que ver si Miguel Coto acepta esa pelea, después de estar tantos años de carrera, tantas peleas duras, hay que ver si ya se quiere retirar, yo creo que si se quiere retirar yo no aceptaría esa pelea, bueno, económicamente hablando habrá muchas situaciones para poderla aceptar, pero por salud yo no lo aceptaría. Si yo fuera Miguel Coto agarro al Canelo o a Chávez Jr., parecen riesgos y le generaría más, y le generaría más económicamente, también una pelea interesante, una pelea muy buena, pero enfrentar a Golovkin pues ese es prácticamente retirarte antes de enfrentarlo, pero bueno, yo creo que arriba del ring pueden pasar muchas cosas, puede un peleador ajustar lo que no le esté resultando nada bien arriba de cual látero, pero hay que esperar qué es lo que viene, qué es lo que se pinta y si Coto acepta esa pelea pues sería muy buena también para los dos peleadores. Bueno, Manny Pacquiao y Chris Algieri se van a enfrentar el próximo 22 de noviembre en Macao, el problema es que Manny Pacquiao anda jugando básquetbol de manera profesional, sabemos que es el deporte nacional en Filipinas y que pues le apasiona a Manny Pacquiao, pero esto no pone en cierto riesgo el combate ante Algieri y Juan, o qué te dice el hecho de que Pacquiao esté divirtiéndose en otra cosa que no es el boxeo. Son dos puntos que yo quiero comentar, el no tomar en serio al rival, una falta de respeto hacia el rival y aparte una lesión, qué tal si en un partido de básquetbol una lesión de un tobillo, una lesión de una rodilla, una lesión de una muñeca, todo puede estar latente en un partido de básquetbol y corre el riesgo de que se le pueda caer una pelea, entonces son los dos puntos importantes, no tomar en serio al deporte y no tomar el serio al rival, me refiero a no tomar en serio al deporte en cuanto al boxeo, porque él se está dedicando al básquetbol y es el deporte, pero cuando eres boxeador, zapatero a sus zapatos y dedícate a lo tuyo y no correr ningún riesgo. Está muy preocupado por el Yeri, Juan. Yo creo que es eso, es eso que está muy preocupado que por eso se aventó una cascarita en una cancha profesional, pero bueno, es su equipo, es su forma de pensar, es lo que él quiere hacer y adelante, ¿no? Él si se siente confiado, se siente tranquilo y puede jugar a básquetbol y después pelear, pues muy él y muy su equipo de trabajo. Ya veremos el 22 de noviembre en qué termina todo esto, pero sí se lo ha tomado a la ligera. Llegamos al final. Muchas gracias, campeón. Gracias, Jorge. Gracias. Gusto saludarlos otra vez. Buen fin de semana. Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue Golpea a Golpea. ¿Aquí? ¡Gracias! ¡Gracias!